¿El N está hablando con el agua? No, tampoco. No son visibles, no se mezclan, mucho menos formar una solución. Y esto, bueno, esto, lo que coloreo es agua, lo coloreado es cloroformo. Este de aquí, esta molécula, cloruro de metilidene. Bien. Esta molécula polar, ¿se mezcla con el agua? Entonces, ¿las sustancias polares se mezclan con las sustancias polares? No siempre. Entonces, ¿de qué depende que se mezclen? ¿Depende de los movimientos dipolares ya vimos que no? No depende de la polaridad. Debe haber otras fuerzas más fuertes, de mayor magnitud, que permitan una mayor, una mejor unión o interacción entre las moléculas de modo que se puedan mezclar. Vamos a adelantar otra vez acá, incluso voy a poner la pantalla en negra y que no podemos ver las imágenes. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Entonces, resulta que, de entrada, vamos a recordar que dicen los físicos que hay tres fuerzas en la naturaleza. La fuerza de gravedad, que se expresa y se manifiesta en grandes masas a grandes distancias. La fuerza nuclear, que se expresa a escalas muy pequeñas, a escala de núcleo atónico. Y la otra, ¿cuál es? La fuerza, el electromagnetismo, dentro de los cuales está la fuerza electrostática. Esas fuerzas escritas por Paul Rohn, son estas. Que se manifiestan a escala molecular, a escala de hecho interatómica. No en el núcleo atómico, sino de los orbitales hacia afuera. E incluso a escala humana, podríamos decir. Por eso es que, bueno, esto no es muy bueno, pero se alcanza. No se cae así. Tiene un imán que parece que no es muy, no son de gran fuerza magnética, cuando se mantiene un nido al pizarro. Al menos no se cae así. Si lo pongo al revés. ¿Por qué se cayó? No existe la suficiente fuerza porque el imán está en esta parte del borrador. Cuando yo lo punto al pizarro, la distancia es extremadamente pequeña y es suficiente para que se mantenga un nido y no se caiga. Fíjense, ¿cuál es el espesor del borrador? Un par de centímetros. Son nada más dos centímetros. No es suficientemente grande la distancia para que el imán no pueda unirse con fuerza suficiente al pizarro del borrador. Creo que aquí se manifiesta de manera clara la importancia de esa expresión del inverso del cuadrado de la distancia en la manipulación de las fuerzas. Es decir, el aumento de la distancia en forma exponencial hace que la fuerza caiga dramáticamente. Tan dramáticamente como cayó el borrador. No, no fue tan dramático. Dramático aquí fin yo. Bien. Entonces, ¿estas fuerzas electrostáticas serán suficientes para poder permitir la interacción entre moléculas y dar lugar a las formas de desarrollar? Debemos ponerlo a prueba. Estamos hablando de ciencia, no de magia ni de religión. Aquí no se trata de creer, sino de comprobarlo. La creencia no tiene sentido en ciencia, sino la evidencia. La prueba basada en la evidencia. La evidencia de que esto, de que las sustancias polares en esas ángulas polares está en la fotografía que nos gusta hace un rato. No es cierto que las sustancias polares se deshacen con las sustancias polares. Entonces, ¿de qué depende? Sí existe una atracción electrostática entre estas cargas eléctricas, positivas y negativas. Pero hay dos factores importantes. Uno es el cuadrado de la distancia. Está hasta allá, hasta la otra molécula. A diferencia de la atracción que tendría el núcleo atómico sobre sus propios electrones. Aquí estamos hablando de los electrones de la otra molécula que está hasta allá. El cuadrado de la distancia. Y la otra, en el caso de las cargas eléctricas, pues... El cuadrado de las cargas. El cuadrado de la magnitud de las cargas. El producto de la magnitud de las cargas no cuadrado. El producto de la magnitud de las cargas. Si son iguales, sería un producto, sería un cuadrado. Un porcúmeda, un cuadrado. Pero estas cargas, el valor de estas cargas puede variar. La magnitud de la carga puede variar. Por ejemplo, la carga del protón sería 1. La carga del sodio sería 1. Pero la carga del calcio, el dión calcio, sería 2. Pues puede variar. Aquí tenemos... No cargas netas. Sino cargas parciales. Es decir, cargas negativas, opositivas, pero más pequeñas. El valor de Q es pequeño. La distancia es grande. La fuerza es débil. Necesitamos otras fuerzas más grandes para poder mantener a las moléculas juntas y que formen la solución. ¿Cómo le hacen las moléculas o qué suceden a las moléculas? Que eso da lugar a que efectivamente el etanol se mezcle con el agua y forme la solución. Recordemos la configuración electrónica del oxígeno. Número atónico, 8. ¿Bien? ¿Qué significa el número atónico 8? Que tiene 8 electrones. ¿Cómo se distribuyen los orbitales? Los primeros dos electrones en un orbital, no es ese. Los siguientes dos electrones en un segundo orbital, es ese. Y los siguientes cuatro electrones en un... Bueno, en orbitales... P, pero solamente pueden caber dos electrones en un orbital. Esto significa que entonces, vamos a poner esta parte de aquí, la configuración en realidad es 1S2, 2S2, 2P2, y en otro orbital P, otros dos electrones. Esa es la configuración del oxígeno. Pero en realidad, en el nivel 2, no hay dos orbitales P, sino hay 3. Y hay una regla química, que dice que no puede haber orbitales llenos, si hay orbitales vacíos. Dicen aquí, si hay un tercer orbital P, ese orbital estaría vacío. Entonces, antes de llenar cualquier otro orbital, debemos pasar a orbitales, o debe haber orbitales en este, es ese otro que no puede estar vacío. ¿Cuántos electrones tenemos? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Esta configuración o distribución de los electrones lleva a que se acomoden de una forma que da lugar a orbitales híbridos. Es decir, como realmente existe el oxígeno en el agua, no es en esta configuración electrónica, sino en el nivel 2, con un orbital S y tres orbitales P. Sino que estos cuatro orbitales de nivel 2 adquieren la misma energía, y por lo tanto forman cuatro orbitales iguales. Cuatro orbitales iguales como los cuatro orbitales de carbono. Si es la misma configuración S y tres que tiene el carbono en el cloruro de metilo, en el cloruro de metileno, o en el cloruro de metilideno, es la configuración que tiene el oxígeno. En el agua. Si su configuración es S y tres, entonces la configuración electrónica realmente es así. Uno S2, dos SP, dos SP, dos SP, dos SP. Es decir, ya no tengo un orbital S y tres P, sino cuatro orbitales idénticos a SP3. Ah, SP3. ¿Qué significa SP3? Que este orbital, que así se llama SP3, es consecuencia de la combinación de un orbital S con tres orbitales P. De este orbital S, con estos tres orbitales P. Igual que este, igual que este, igual que este. alguien diría ahí, esto no es la fisioquímica, ahora usted es la clase de química, no más bien tenemos que recordar lo que vieron ustedes en química orgánica. pero es tan importante. Por eso el curso de química orgánica 1 no fue para fastidiarlos, fue para prepararlos para fastidiarlos en el curso de química. que está. No es el contrario, para que no se vea fastidiarlo. OK. Bien, cada uno de estos orbitales hay, aquí dos electrones, bueno, de hecho no, vamos a poner, tendría que haber aquí, vamos a poner, un electrón, otro electrón, dibujámoslo hasta los pymes. Luego, un electrón aquí, en el primer SP3, otro electrón en el primer SP3, recuerden que no podemos llenar orbitales, si hay orbitales vacíos. El siguiente electrón, tendría que estar aquí, el siguiente electrón en el primer SP3, tenemos ya dos, tres, cuatro, nos faltan dos electrones. Ahí está. Y esta es la forma real del átomo de oxígeno, tanto en el agua, como en el petróleo. Por eso es que este ángulo, es de aproximadamente 109 grados. Porque, al igual que estos ángulos, son... ... ... ... ...